Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con las noticias del Real Madrid en el día de hoy y vamos sobre todo, dos cosas muy importantes primero, que piden el balón de oro para Benzema, que voy a dar mi opinión como culé y Courtois, que explota contra la UEFA y contra la FIFA venga, vamos a ello Y hemos conocido, vamos con estos dos temas de actualidad creo que muy importantes, también tocaremos otros seguramente por encima pero sobre todo vamos a centrarnos en Karim Benzema porque está siendo uno de los nombres de moda en los últimos días y horas, ayer marcó un auténtico golazo en la final de la National League contra España es así, marcó un golazo y bueno, el Madrid pide el balón de oro para Karim Benzema Vale, esto me da sorpresa, lógicamente no y me parece que es algo normal que un club pida el balón de oro para uno de los suyos Es así, yo creo que todos los clubes hacen campaña para que sus jugadores ganen el balón de oro porque eso significa prestigio para el club, para la historia por lo cual es normal que el Madrid pida el balón de oro para Karim Benzema Esto creo que hay que entenderlo perfectamente Luego tú puedes estar de acuerdo si es para él, si no, si sí Eso ya luego votarán los periodistas, etc. Bien, dicho esto, ¿merece Karim Benzema un balón de oro? ¿Merece Karim Benzema este año el balón de oro? Es verdad que no ha ganado ningún título salvo este La National League, que no deja de ser un título oficial Es cierto, pero tampoco es un gran título Por lo demás, como digo, y se sabe que el tema de los títulos cuentan y mucho Quizás no debería ser así Pues hombre, yo creo que en muchos casos no Porque creo que se debe de juzgar a un futbolista por el nivel individual de ese futbolista Por un balón de oro individual al mejor futbolista Porque entonces el que más títulos gane, aunque sea un paquete, puede ganarlo ¿No? Y eso me parece que es un poco injusto, creo que no debería ser así Porque entonces para eso están los premios para juzgar a un equipo de manera colectiva Pero quizás un jugador brille, marque 150 goles Pero claro, como no ganó nada, porque su equipo tampoco estuvo bien en defensa El portero, etcétera, no le dan un balón de oro Eso es injusto Nunca sabe cuál es el criterio exactamente El balón de oro en los últimos años se ha desprestigiado bastante él mismo Y bueno, en el tema de Karim Benzema, pues mira, en mi opinión Creo que debería estar incluso por encima de futbolistas que están sonando para el balón de oro Si vamos por calidad, si vamos por calidad individual Benzema es mucho mejor que Jorginho Y hay gente que está pidiendo el balón de oro para Jorginho Cuando Jorginho sí ha hecho una buena temporada Pero no ha sido la estrella de su equipo en ninguno de los títulos Lo que pasa es que Jorginho ha ganado la Champions con el Chelsea Cuando para mí Kanté estuvo mucho mejor que él, en mi opinión Y muchos otros como Havertz, bueno Pero piden el balón de oro para Jorginho Que repito, lo ha hecho muy bien Una gran temporada, es un gran futbolista Y también ganó la Eurocopa con Italia Donde, en mi opinión, tampoco fue el mejor Ni el más determinante, ni el más decisivo, etcétera Pero claro, como ha coincido que ha estado en los dos equipos Que ha ganado los títulos más importantes Se pide el balón de oro para Jorginho Yo creo que piden el balón de oro para Jorginho Para que no se lo den a Messi o para que no se lo den a otro Porque si no, repito, yo creo Honestamente, por muy bueno que sea Jorginho no es un jugador para un balón de oro No es un jugador de la calidad Para un balón de oro Voy a entenderlo que lo pidan, repito, incluso para Karim Benzema Que para mí, yo creo que lo va a ganar Messi Creo que debería de ganarlo Messi Pichichi de la Liga Española En el cara a cara contra Karim Benzema Messi ganó la Copa del Rey Que de los tres títulos es el menos importante Pero es un título El Madrid no ganó nada Y encima ganó la Copa América Siendo nombrado el mejor jugador del torneo Es decir, Messi tiene argumentos para serlo Luego, Robert Lewandowski Pues un poco más lo mismo Robert Lewandowski me parece que ha hecho una temporada increíble Creo que el balón de oro de Robert Lewandowski Era la temporada pasada Cuando Frank Fútbol decidió no dar el balón de oro Una decisión que yo no entendí Como puede ser que la temporada pasada Aunque haya el tema de la pandemia No se dé el balón de oro Ahí, en mi opinión, era para Robert Lewandowski Pero sí que puedo llegar a entender Que Benzema ha hecho una temporada increíble Que es muy bueno Y que por lo menos Yo creo que Es mucho mejor jugador Que Jorginho Y hay una cosa que no se puede discutir Y es la calidad de Karim Benzema En mi opinión Jugador infravalorado Jugador que ha estado muchos años A la sombra De Cristiano Ronaldo Asistiendole, etcétera Muy criticado Pero se ve que es un jugador Que no es un 9 Que es que Es un 10 Es un jugadorazo Y es uno de los mejores del mundo Es decir Karim Benzema hoy en día Está en el top 3 De mejores jugadores del mundo En mi opinión Sí Por estado de forma Por rendimiento, etcétera Quien está por delante de él O sea Karim Benzema hoy en día Es un top 3 Un top 5 del mundo Sin duda alguna Y hay que decirlo Porque hay gente Que sigue metiendo a Neymar ahí ¿Por qué Neymar está en el top 3 O top 5 del mundo? ¿Que es muy bueno? ¿Que tiene mucha calidad? ¿Que tiene mucho talento? Sí Que lo demuestre Karim Benzema lo está demostrando Y tiene unos años ya Como digo Está mucho mejor que Neymar Junior Por lo cual No es ninguna locura Tampoco que Haya gente que considere Que Karim Benzema Por trayectoria Por calidad Por rendimiento Pueda optar a Este premio Para mí No es suficiente Como para ganarlo Repito Yo creo que Karim Benzema No debe ganar El Balón de Oro Pero entiendo Que el Madrid Lo pida Y entiendo también Por supuesto Que Karim Benzema Ha dicho lo siguiente Sueño con poder ganar El Balón de Oro Que desde niño Soñaba con eso Yo creo que él sabe perfectamente Que ahora es la estrella Del Real Madrid Saben perfectamente Que si el Madrid Gana algún título Importante Etcétera Y él hace una buena temporada Puede optar A ese Balón de Oro Yo creo que lo que le penaliza Muchísimo este año Si no yo creo que Podría estar más equilibrado Yo creo que fue No ganar ningún título Con el Madrid Yo creo que si Karim Benzema Hubiese conseguido La liga Con el Real Madrid Cuidado Porque yo diría Que habría mucho más debate Habría mucho más debate Esto bueno Repito Es una campaña Que está haciendo El Madrid El propio Karim Benzema Para que gane El Balón de Oro Repito Totalmente lícito Totalmente normal Porque todos los clubes Van a hacer lo mismo Es así Todos los clubes El Bayern Siempre tira por Robert Lewandowski Etcétera Que es el mejor del mundo Que no sé qué Es normal Es normal Pero creo que A Benzema Lo que le penaliza Muchísimo Porque hay que Ser Honestos Y es que El Balón de Oro Se mide mucho El tema de los títulos Y al final Messi Ha metido más goles Que él Ha ganado dos títulos Y Karim Benzema Uno que ha sido El de ayer De la National League Por eso que Yo que sé Yo creo que está Un escalón Por debajo de Messi Sin ninguna duda En méritos Para ganar El Balón de Oro Por calidad A mí me parece que Messi es el mejor del mundo Por mucha diferencia Pero por méritos Yo creo que es así El tema de Robert Lewandowski Pues un poco más lo mismo Creo que ha hecho Más méritos El tercero Podría ser él Por calidad técnica Por talento Y por rendimiento De manera individual Seguramente sí En mi opinión Por encima de Jorginho Aunque sé que esto Va a ser muy polémico Impopular Lo sé Pero para mí Jorginho Sinceramente El premio creo que es Estar ahí Yo creo que Jorginho Nunca más volverá A estar Ni nominado Al Balón de Oro Es así Y es un gran jugador Pero hombre Si vas a comparar A Jorginho Con el rendimiento De Karim Benzema De Robert Lewandowski De Leo Messi Me parece Una locura Ya se verá Vamos a ver quién gana Pero como digo Benzema sueña Con el Balón de Oro El Madrid pide el Balón de Oro Para Karim Benzema Y esta es mi opinión Creo que es un grandísimo Fuebolista Creo que está Entre los mejores del mundo Sin discusión alguna Aunque muchas veces Se le infravalore Porque es que es verdad Que a Karim Benzema Se le infravalora muchísimo Pero ojalá tenerlo En el Barcelona Así de claro O sea yo como culé Me encantaría tenerlo En el Barcelona Porque es un jugador Que es que Es un gustazo verlo Es un gustazo verlo Y si no te gusta Como juega Karim Benzema No sé En fin Para gustos Los colores Pero a mí me parece Que es una maravilla Es una maravilla Pero bueno Y luego también Courtois Que explota contra la UEFA Contra la FIFA Y dice Solo les interesa el dinero Solo les importa Llinarse los bolsillos Dice que no le gustó nada Esto del tema Del Mundial cada dos años Etcétera Y dice también De la National League Este partido Solo se juega por el dinero Para la UEFA Es un partido más en televisión Esto demuestra que Jugamos demasiados partidos Nos vamos a acabar Lesionando Y eso a ellos les da igual Sobre bueno Ese partido que se disputó Sobre el tercer y cuarto puesto De la National League Que ya me diréis Que absurdo Disputar un partido Por el tercer y cuarto puesto De la National League O sea no tiene sentido No tiene ningún tipo de sentido Es así No lo tiene Y estoy completamente De acuerdo con Courtois La UEFA La FIFA Solo piensan En llenarse los bolsillos Solo piensan En dinero Solo piensan En más partidos Más competiciones Más inventos raros Y les da igual Que se lesionen Y lo estamos viendo Que cada poco Hay un lesionado Cada poco Hay un lesionado En el Barcelona En la nariz Con estos parones De selecciones Se hacen muy mal Los calendarios Cada vez peor Y por supuesto Ese partido De tercer y cuarto puesto Es absurdo No tiene sentido Pero bueno Estas son las dos noticias Como digo Creo que interesantes Creo que Para debatir Para analizar Y ahora quiero saber Vuestra opinión Sobre el tema De Karim Benzema Porque repito Hoy está siendo De lo más hablado Es portada en marca En Asia Etcétera Con el tweet Que puso el Madrid Como digo Pidiendo el Balón de Oro Para Karim Benzema Me parece normal Que el Madrid Como club Pida el Balón de Oro Para Karim Benzema Creo que es algo Entendible Yo creo que hasta ahí Llegamos todos Luego ya pues Cada uno Que dé su opinión De manera Personal Y con respeto Sobre qué le parece Que Karim Benzema Opte al Balón de Oro Yo creo que este año No Pero también os digo Creo que Karim Benzema Es un futbolista Con la calidad Y talento suficiente Como para ganar Un Balón de Oro Eso sí que lo digo Porque hay jugadores Que yo los veo Para un Balón de Oro Y hay otros que no Hay jugadores Que pueden hacer Una gran temporada Como es el tema De Jorginho Que yo no lo veo Para un Balón de Oro Luego hay algunos Que creo que para un Balón de Oro Tienes que tener Algo diferente Tienes que tener Algo diferencial Y Karim Benzema Lo tiene Este año Yo creo que no Pero otro año Si el Madrid consigue Grandes títulos Por supuesto que yo creo Que puede ganar Un Balón de Oro Porque le sobra calidad Pero bueno Esta es mi opinión Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Con un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo